Muy buenas, seguidores del Cromo y del fútbol en general, hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y sí, por fin, ya está aquí, tranquilo, ya está aquí, ya está, bueno, no está, pero está casi Adrenalin XL 2018-2019 y hoy os traigo algo que me habéis pedido en los comentarios bastante fecha de salida, qué va a salir, cómo va a ser, pues bueno, hoy vais a ver todo, vais a ver todos y cada uno de los productos cómo van a ser, vais a ver la mayoría de las cartas, es decir, me refiero, cómo son las cartas bases, cómo son las Fuerzas 4 cómo son las ediciones limitadas, vais a ver todo eso, ¿vale? y os voy a decir más o menos cuándo van a salir esas cosas cuándo sale todo, ¿vale? así que va a ser un vídeo informativo previo al próximo vídeo que veréis que ya será la colección, ¿vale? ya será una apertura de la colección, entonces espero que os mole un montón, ¿vale? espero que os sirva también para que estéis ahí atentos, ¿vale? y nada, si no estás suscrito y es el primer vídeo que ves de mi canal, pues te agradecería un montón que te suscribieses y también que me dieses un like y suscríbete, que todos los lunes, miércoles y viernes y los sábados también hay vídeo a las 4, suscríbete, que de verdad que va a merecer la pena porque vas a ver muchísimas cosas de Adrenalin así que nada, no me entretengo más y vamos a empezar con esto, venga, vamos a ello yo tengo aquí mi chuleta barra las imágenes y demás, vosotros las estaréis viendo seguramente, bueno, seguramente no las vais a estar viendo en pantalla, ¿vale? y vamos a empezar por el principio, que es lo principal, que es lo primero que tenemos que enseñar pues es el Megapack de lanzamiento, ¿vale? que como estáis viendo, pues nos viene con un super archivador que ahí podéis estar viendo también las primeras imágenes, ahora después os lo enseñaré mucho mejor, ¿vale? el checklist o libro con, pues bueno, con la lista de los cromos, que también os diré ahora cosas sobre la lista el tablero de juego y 27 cards, 27 cards quiere decir que son 24 por 24 cartas, 6 por sobre, son 4 sobres entrarán 4 sobres de 6 cartas y 3 ediciones limitadas, ¿vale? las 3 ediciones limitadas también se saben ya cuáles son, ¿vale? y van a ser Courtois del Real Madrid Sergio Busquets del Barcelona y Diego Costa del Atlético de Madrid ya os repito que luego veréis cómo son las ediciones limitadas, ¿vale? esto no cambia es lo mismo de todos los años, el precio del Starter Pack será de 8 euros y la fecha de salida es el día 8 en teoría, ¿vale? pero ya sabéis que normalmente otros años el Starter Pack no ha estado siempre el día 8, ha estado, pues bueno, un poquito más tarde veremos a ver si este año sale también el día 8, que estaría perfecto que saliese también y poquito más, ¿vale? con esto empezamos, tenemos, ya sabemos cómo va a ser el Starter Pack y ahora vamos a ir a ver un poquito cómo es el álbum, ¿vale? cómo es más de cerca el álbum y cómo son los sobres normales. Bien, álbum y sobres normales, ahí los tenéis, ¿vale? el álbum, pues bueno, en la dinámica o en la línea general de Adrenaline muchos jugadores en portada y este año sí cambia el diseño de lo que serían los colores, ¿vale? el año pasado, si recordáis, y lo tenéis reciente por Calciatori que la estamos enseñando en el canal los colores eran amarillo y azul celeste y este año es amarillo y rojo, pues rojo fuego, el normal ¿vale? en portada, pues así puedo ver más o menos que tenemos a Messi, tenemos a Madrid tenemos a Inigo Martínez, a André Gómez, bueno, lo estoy viendo sin gafas desde el móvil, ¿vale? más o menos, ahí vosotros lo estaréis viendo mucho mejor y vamos a tener cuatro diseños diferentes de sobre ya sabéis que los sobres van a valer un euro, no sé si incluso se puede ver en la imagen lo del precio pero bueno, que van a valer un euro y bueno, tenemos un sobre, por ejemplo, en el que viene Messi, otro en el que viene Modric otro en el que viene Griezmann y por ahí tenemos otro en el que viene Joaquín cuatro diseños diferentes que para los que coleccionéis sobres, pues bueno, pues resultará agradable saberlo y para los que no, pues bueno, pues sabéis que hay cuatro sobres diferentes pero que no influye en nada, todas las cartas entrarán igual en unos que en otros sobres bien, y ahora nos vamos a ir al checklist, ¿vale? poquito vamos a hablar del checklist y vamos a destacar algunas cosas, pues interesantes bueno, os dejaré unas imágenes rápidas en pantalla sobre el checklist, ¿vale? que sepáis que ya está en Cromo Repes, si queréis verlo con mayor detalle pues ahí lo tenéis y si cambiáis Cromo, pues ya podéis meter vuestras faltas que serán todas porque aún no ha salido la colección, ¿vale? pero bueno, destacar que este año tenemos como el resto de los años o como viene siendo en los últimos años 469 cartas, ¿vale? importante, este año los Super Draft no están si recordáis, los Super Draft eran estas cartas doraditas que hacían referencia a grandes fichajes que se habían hecho y demás pues este año no están los Super Draft, este año tenemos dos secciones nuevas lo que no hace que incremente el número de cartas la colección, ¿vale? va a seguir siendo 469 más luego la actualización que llegará a 520, creo que son bueno, y estas dos secciones nuevas son los Bar Boys, sí, sí, Bar Boys Bar del vídeo arbitraje y los Diamantes, que es una sección reciclada o recuperada que ya sabéis que los que llevéis mucho tiempo coleccionan Adrenaline en otras ediciones han estado, ¿vale? entonces, perdemos los Super Draft, pero vienen los Bar Boys y los Diamantes también tener en cuenta que sigue habiendo superhéroes, sigue habiendo bueno, los dúos imparables el año pasado ya no eran cartas especial eran cartas que estaban dentro de las cartas base y habrá Super Cracks, habrá Ídolos, habrá Fuerza 4, habrá Guantes de Oro y habrá Balones de Oro, Carta Invencible y el Trofeo en cuanto a los Balones de Oro, pues son Griezmann del Atlético de Madrid Coutinho del FC Barcelona, Messi del Barcelona Sergio Ramos del Madrid y Modric del Madrid aquí, como todos los años, y yo creo que este año más pues bueno, podría haber otros jugadores, sinceramente por ejemplo, Coutinho no lo termino de ver Sergio Ramos tampoco lo termino de ver sí que entiendo que siempre quieren o ponen un jugador español y en este caso, pues es Sergio Ramos pero Coutinho, por ejemplo, que no es ni titular en el FC Barcelona pues no sé, no lo termino de ver el caso, que yo, sinceramente, creo que no todo el mundo en España es del Madrid, del Barça y del Atleti podrían poner algún jugador muy famoso un jugador que esté haciéndolo muy bien esta temporada de otros equipos, como por ejemplo puede ser el Ocelso, algún jugador del Sevilla como puede ser el delantero Andrés Silva no sé, no sé bueno, que el caso, que podrían cambiar un poquito la dinámica y no siempre ser jugadores de Madrid, Barça y Atleti pero bueno, ya lo sabéis y también tendremos la carta invencible que en eso sí que no sé deciros quiénes vienen ¿vale? y ahora vamos con más productos y más novedades bien, la box serie oro ahí la tenéis en pantalla ¿vale? va a ser como todos los años en este caso, pues bueno tiene el diseño de la portada no tiene mucho más que decir como todos los años el precio será de 11,95 saldrá rondando el 24 o 26 de enero ¿vale? a finales de enero y destacar de ella que vendrán Arturo Vidal, Carvajal y Rodri el jugador o Rodrigo el jugador del Atlético de Madrid como ediciones especiales esas tres serán las ediciones especiales de la box serie oro bien y aquí tenéis lo que son los sobres premium y premium oro igual que todas las temporadas tendremos premium oro que este año será morado como estáis viendo y el precio será de 10 euros y nos incluirá las limitadas premium oro ¿vale? que serán Isco, Iago Aspas y Asensio igual que con los balones de oro pues bueno un poquito ahí Isco y Asensio pues no lo termino de ver Iago Aspas fue el año pasado ya una de estas ediciones repite esta temporada y dentro del sobre premium oro ya sabéis que nos viene un sobre premium que van a ser estos sobres rojos en los que podremos encontrar siete ediciones limitadas diferentes que son bueno, el precio es de 5 euros creo que lo he dicho Coque, Jordi Alba, Lo Celso, Marcelo, William José y Batshuayi del Valencia ¿vale? poquito más muy poco más que decir sobre esto y ya terminando también con las ediciones limitadas deciros que en la jugón 145 que es la de febrero vendrá Varane del Real Madrid y Williams del Athletic luego en la jugón 146 de marzo vendrá Bartra y Vanega del Sevilla y luego en la jugón 147 en la de abril vendrá David López del Español ¿vale? así que guay con esto tendríamos todas las ediciones limitadas salvo las cartas A, B y C que también vendrán dentro de estos sobres premium y ahora si no me equivoco nos vamos a ir con la última novedad antes de ver todas las cartas que nos trae este año la colección de Adrenaline y esta novedad como estáis viendo en pantalla es la box Platinum 10 ¿vale? esta box que nos va a traer cards exclusivas que creo que son 10 o 11 no lo sé no estoy seguro ¿vale? en la que vemos que bueno viene Piqué viene Aduriz por ahí tenemos también a Sergio Ramos Marcelo Godín Messi ¿vale? y van a entrar cartas pues por así decirlo especiales de los jugadores más regulares en los últimos 10 años esta es una edición especial con motivo del décimo aniversario de Adrenaline en España y también pues os voy a enseñar tres cartas o como van a ser las cartas y ya empezamos a enseñar todas las cartas Platinum ahí las veis tenemos por ejemplo a Karim Benzema a Parejo y a Messi ¿vale? así serán las ediciones Platinum 10 y no sé si lo podéis observar en pantalla como novedad deciros que estas cartas irán por detrás de las cartas base ¿vale? porque por ejemplo Messi es el 63B lo que quiere decir que Messi en su carta base y lo podréis ver en el checklist es la número 63 por lo tanto habrá que ponerla detrás no tienen un espacio específico en el álbum lo cual quiere bueno no quiere decir nada pero pues estas cartas podrían ir solas aparte y no por detrás que tienen menos visibilidad y demás y también al lado tenéis una carta de cómo será ya la actualización ¿vale? esto me parece muy bien porque ya nos enseñan cómo va a ser la actualización que tenemos ahí a Melendo del Español y ahora ya con esto nos vamos a ver cómo van a ser las cartas base bien y tenemos como ejemplo a Tomás Lemar el jugador el fichaje este año del Atlético de Madrid como veis se detalla un poquito todo sobre la carta tendremos colores específicos del club en este caso el rojo y el azul bueno del escudo en este caso del Atlético de Madrid el diseño de fondo tendré que verlo en persona pero bueno de momento ahí está no sé no sabría decir nada sobre el diseño a la izquierda tenemos el escudo del equipo a la derecha el número de la carta abajo el símbolo de tiro lo típico lo de todos los años y las valoraciones abajo defensa, control de juego y valor en ataque el nombre en negro y amarillo y la posición en el campo en este caso es delantero vale pues bueno ya veis que esto no cambia mucho así serán las cartas base y bueno me ponéis por los comentarios que os parecen todas y cada una de las cartas vale empezamos por la carta base pues ponerme que os parecen los diseños que os parece la colección y demás vamos con la siguiente que van a ser los duos imparables y ahí lo estáis viendo tenemos los duos imparables del FC Barcelona Valencia y Atlético de Madrid vale como veis muy parecido a las cartas base y deciros que aquí no se aprecian los brillos vale aquí ninguna carta os va a parecer brillante porque es el diseño básico vale pero estas cartas seguramente tendrán brillos se puede observar también en el nombre que es diferente al de Lemar vale que es doradito y eso quiere decir que vendrá brillante estas no van a ser de las especiales especiales por lo tanto brillarán pues los nombres y poquito más vale como veis pues bueno ahí estáis viendo un poquito Sergio Busqué Rakitic por un lado Carlos Soler y Guedes bueno Juan Fran y Filipe Luis más diseño más cartas que ya estáis viendo y nos vamos no hay mucho más que detallar nos vamos a los duos perdón a las fuerzas 4 vale vamos a ver que tal bien la fuerza 4 a priori según la veis aquí parece una carta base como otra cualquiera pero ya os digo que estas cartas serán brillantes y demás no os preocupéis vale la fuerza 4 pues bueno este año han cambiado ese diseño bueno es muy parecido a lo de todos los años pero vendrá fuerza 4 en el medio no sé si me gusta o no realmente me gustaría que fuese sin lo del fuerza 4 en el medio ya me pondréis vosotros que os parece pero bueno pues simplemente para que veáis un poquito como es el diseño de las fuerzas 4 y demás deciros que este año así hablando de memoria está la fuerza 4 del Getafe vale han añadido algunas y pues bueno no está la de Madrid Barça como todos los años Madrid Barça Leti Valencia vale lo cual está muy bien y nos vamos ya a los ídolos vamos a ver los ídolos esas cartas especiales que son las menos especiales porque suelen ser las que más salen ahí está ídolos igual que os digo brillarán vale tenemos a Nacho Yarzabal y Jesús Navas como otros años pues el fondo será azul me gustaría bueno quiero ver ya si esos detalles amarillos que hay en el fondo van a brillar especialmente o algo puede estar muy guay y bueno le han metido ese toque amarillo que creo que puede estar bastante bastante decente Nacho fue nuevo ídolo el año pasado este año pasa a ser ídolo normal y el único ídolo del Real Madrid vale estas son las cartas ídolo y ahora vamos a las Iron Man que sí que han cambiado bastante y están muy muy chulas y ahí las estáis viendo bueno han cambiado bastante como veis sí que han cambiado vale cambia el diseño en relación al año pasado y yo que sé me gusta bastante es así psicodélico veremos a ver si no nos hace marearnos cuando las veamos vale pero bueno tenemos por aquí a Condovia a Morales Estuani del Madrid creo que era Casemiro ya os digo que tendréis el checklist en Cromo Repes podéis ir a verlo y ahí está pues bueno estas son las cartas Iron Man un poquito más que destacar vale tienen buena pinta me gustan bastante y ahora vamos a ver una de las nuevas secciones que nos han añadido vale que son las cartas Diamante pues ahí está la Diamante bueno pues viene así están guays veremos a ver cómo brillan se parecen a los ídolos del año pasado bueno así a nivel de diseño luego ya veremos todo resulta pesado pero ya lo veremos como es y viene aquí un Diamante bueno al lado de donde pone Diamante pues han dibujado ahí un Diamante no está mal y vemos por ejemplo a Fran Beltrán a Dani Ceballos y a Miquel Medino al final es un poquito como en la Superdra son jugadores jóvenes que tienen bastante proyección las barcars estas barboy pues no sé no le encuentro explicación es jugadores que tienen que se tirarán mucho o algo de eso no lo sé no lo sé vale y bueno pues este es el diseño como veis no recuerdo bien cuántas eran cuántas venían me imagino que serán 9 o 18 esperemos a ver creo que serán 9 y 9 barboys y guay pues están bien vale no están nada mal y ahora ya sí que sí nos vamos a ir a ver las ediciones limitadas y con ello vamos a acabar ahí está ahí tenéis las ediciones limitadas bastante bien están chulas me gustan bastante como veis y como ya os he detallado antes pues tenemos por ahí a William José que será del Premium Sergio Busquets que será del Starter Pack y Varane que será de una de las revistas Juan esta es el diseño de las ediciones limitadas y lo que no sabemos es si será el diseño de la Supercrack como recordaréis el año pasado y años anteriores el diseño de las ediciones limitadas era exactamente el mismo que de las cartas Supercrack lo cual yo me hace pensar que este será el diseño que también tendremos para las cartas Supercrack que esas son las ediciones especiales más difíciles de conseguir junto con los balones de oro así que veremos a ver ahí os dejo con este diseño están bien me gustan y bueno no tenemos mucho más que enseñar pero creo que hemos enseñado bastante y ahora sí vamos a despedir el vídeo bueno pues hasta aquí el vídeo de toda la información de Adrenaline espero que os haya gustado y sobre todo espero que os haya servido para conocer un poquito cómo va a ser más la colección y también pues bueno para que os entre ahí ganas de hacerla ¿vale? ya sabéis que todos los lunes miércoles y viernes y los sábados también habrá bastantes vídeos normalmente vais a tener los cuatro vídeos de Adrenaline ahora vamos a estar dándole muy fuerte Adrenaline ya sabéis si no estoy suscrito pues suscribiros que me ayuda un montón a seguir creciendo y sobre todo os mantiene al tanto de todas las novedades dejar un like si os ha gustado este vídeo y sobre todo por los comentarios ponerme todo todo lo que opinéis sobre esta colección os voy a estar leyendo así que ahí está ir poniendo lo que queráis muchísimas gracias por estar aquí un día más como siempre os digo y nos vemos en el próximo vídeo que ya será la colección así que nada un saludo y adiós